Hola, buenos días, una vez más dentro de lo que son los entornos naturales y por lo tanto, pequeños, nos vemos en una gran aventura en el cual hoy el recorrido será algo bastante, bastante corto porque viene nuestro amigo A.S. García, el pequeño, ahí lo podemos ver hay al tío que está hecho un bugatón y por lo tanto, pequeños, ahí lo vemos con su bicicleta y tal hoy se ha querido venir a practicar lo que es el entorno natural con la mountain bike y por lo tanto, esto ya es de más menos mal que el chaval se comporta dentro del ámbito natural y sabe respetar las normas que en estos casos son, pues eso, podríamos decir son bastante, bastante importantes a la hora de practicar lo que es la mountain bike y el chaval aquí, ahí le vamos a hacer reportaje en el cual hoy, pues el intérprete va a ser él hoy va a ser grabado por las cámaras de mountain bike y por lo tanto, pequeños, una experiencia más para el chaval lo vamos a financiar por ahí a ver si tenemos suerte lo patrocinamos un poco y aquí yo un servidor con tan bike a ese gatilla está el muchacho como le pegan los pedales ahí vamos subiendo la subida ahí el tío se va estirando y por lo tanto, pequeños, pues nada deciros que hoy hace un día bastante fresquete en el cual hoy el cansancio es mínimo y nada vamos haciendo un recorrido eh podíamos decir, por la periferia de lo que es el entorno natural de la fuente de las palomeras y por lo tanto esto es lo que hay hoy, pequeños vemos que también tenemos música de fondo a ese García, el tío un mago del balón y al lado, no se ríe vamos a adelantar para sacarle la cara a ver si va a ir el cámara a tomar por culo y por lo tanto tenemos que cortar emisión vamos en subida aquí vemos al chaval como tira de bicicleta su mountain bike casco, va el tío apretado su mayor amarillo y el tío va aquí hecho jugatón bueno, pequeños una vez más otra nueva aventura otra nueva secuencia otra nueva imagen en el cual también tenemos que decir que todo es pues eso un placer en poder disfrutar un día como hoy hasta luego, pequeños a hablar